Bueno, 12 de la mañana de este 3 de junio, seguimos adelante en este mes que una vez que termine habremos puesto punto y final a la primera parte de este año, del año de la recuperación, esperemos que sea así, esperemos que sea así. De momento las noticias no terminan de acompañarnos en la comarca de la sierra en cuanto a lo que nos tiene el pie puesto en el cuello, vamos a hablarlo claro que es el tema de la COVID-19, pero bueno, es verdad que estamos mucho mejor porque en otros momentos muchísimo mejor, pero también es verdad que estamos ahí pendientes de ver si esta cuarta ola ya remite del todo en la comarca y nos vamos a datos que sean por lo menos parecidos a los que hay en otros lugares. Esperemos que sí, a ver si ya de una vez, sobre todo porque hay pueblos que ya han pasado lo peor de esta cuarta ola, que prácticamente están en buena situación y otros que parece que empiezan a vivir momentos malos y lo que no queremos es tampoco irnos dando la mano unos a otros y al final en términos globales estar siempre más o menos igual, sino que hay que luchar y trabajar porque haya una mejoría en todo en general y que ya eso traiga la mejoría definitiva, por lo menos eso se espera. Todo eso en una jornada en cuanto, que en tanto en cuanto hablemos de vacunas, vamos a llegar probablemente o habremos llegado ya a nivel estatal al 20% de la vacunación de ambas dosis a nivel España, o sea que vamos a superar una pequeña barrera psicológica, no la gran barrera psicológica, pero una pequeña sí. Es verdad que nos acercamos al 40% de personas que tienen al menos una dosis, analizaremos esos últimos datos, ya saben que también llevan algo de retraso, con lo cual siempre son un poco mejores que los que decimos, pero es verdad que tendremos que analizar esos datos, que estaremos pendientes de esos datos y que los contaremos, entiendo sin haberlos visto que hoy ya superaremos el 20%, así que os lo comentaré más adelante, pero hemos recibido ya los datos del COVID de hoy, no son malos, seguimos estando donde estamos, no son suficientes para que queramos ver un punto de inflexión, pero bueno, os lo cuento, os lo cuento ahora si os parece, los datos globales de la comarca y de los municipios sobre todo donde más problemas hay, déjenme decirles que es importante que en Grazalema también han pasado a contar con tasa cero, por lo que ya tenemos cuatro municipios con esa tasa cero de momento, tenemos a Vena Ocaz por una parte, a Grazalema por otra, Torre Aláquime y Villaloenga del Rosario, cuatro municipios con tasa cero en la comarca, esto es lo que tiene que ir creciendo, las tasas cero y que se vaya mejorando la cosa. Especial atención hoy en los datos COVID a los tres municipios que están presentando en estos momentos los peores datos, mirando de reojo a alguno que otro que está ahí en datos intermedios, podríamos llamarlo. En concreto, hablamos de Arcos, de Algar y de Espera, donde Espera sobrepasaba ayer la tasa de 800 y pico, casi 900, Algar ya sobrepasaba la tasa de mil y algo y Arcos está ahí en la tasa de 400 y pico, 470 por ahí. Queríamos ver cómo evoluciona la situación hoy, sobre todo en esos tres municipios, también estando pendiente de Prado del Rey, que sí que es verdad que, aunque no tiene una tasa muy elevada, ayer tiene una tasa de 161 y por tanto está ahí en unos números que, bueno, ahora mismo son aceptables, pero que podría en cualquier momento ir para arriba, esperemos que no, que vaya para abajo. Déjenme decirle, empezamos por ahí si les parece, que Prado del Rey hoy ha notificado que tiene 10 casos activos de COVID, 10 casos activos que hacen una tasa de 178,9, lo que supone que ha habido un pequeño crecimiento con respecto al dato de ayer. 178,9 de tasa, 10 casos positivos, 5 de la última semana, 5 de la anterior, por tanto, una estabilidad que hay en Prado del Rey, podríamos llamarlo de esa forma, a ver si empieza a tirar ya para abajo. Bien, de los tres municipios con mayores problemas en la comarca de la sierra, si les parece, voy a comenzar hablando y analizando la situación de los datos hoy en Arcos. Arcos, la importancia es suprema en esto de los datos COVID, os lo vengo diciendo desde el inicio de la pandemia prácticamente, pero sobre todo especialmente en esta cuarta ola donde los datos en Arcos se habían comportado muy bien, y es que Arcos, al ser la población, el municipio de la sierra con mayor volumen de población, pues al final sus datos influyen mucho en los datos globales. Un ejemplo. El municipio que ahora mismo presenta mayores problemas y además empieza a presentar problemas importantes es Algar. Bien, pues Algar, con una situación complicada que empieza a complicarse, tiene seis veces menos casos que Arcos por volumen de población. Arcos con seis veces más casos está en una situación muchísimo mejor. Al final los pueblos con mayor volumen de población, pues en los datos globales tienen una incidencia y un peso mayor, como es lógico, como sucedió en su momento cuando Villamartín presentó malos datos, Ubrique presentó malos datos, también Prado del Rey ha presentado en algunos momentos, Bornos, Puerto Serrano. Si son los municipios que tienen un mayor volumen de población, pues eso se nota rápidamente la incidencia global en la sierra. Bien, dicho esto, pues Arcos hoy ha presentado cuatro casos activos menos que ayer. No hay punto de inflexión, todavía es pronto para decirlo, pero bueno, cada día que presentemos, aunque sea un caso positivo menos, o sea, que haya un caso activo menos, pues será bueno. Y Arcos hoy tiene 142 casos activos, 142, que son cuatro menos que en la jornada de ayer, por lo que su tasa se va a 473,7. Y en la evolución, pues está meseta, meseta, que se suele llamar, meseta, todo igualado. Porque de esos 142 casos, 71 son de esta semana y 71 de la anterior. Es decir, Arcos en la evolución ahora mismo ni es para arriba ni es para abajo. Parece que tiende a mantenerse ahí estable en cuanto a estos datos, que no son del todo buenos, 473,7. Ayer me preguntaban fuera de aquí, cuando me veía la gente, oye, y si Arcos está así, puede haber un cierre perimetral pronto, porque llegamos a los 500. No, las últimas medidas de la Junta de Andalucía no establecen eso, establecen que a partir de las tasas mil, de mil, se pueden plantear los cierres perimetrales y los cierres de hostelería y comercio no esenciales, pero que los tiene que refrendar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el TSJA. De momento, no es el caso de Arcos, porque su tasa es 473,7, que es la mitad de lo que está establecido. Es decir, se tendrían que, algo más que duplicar los casos para que se plantearan esas medidas en principio. O sea que, de momento, tranquilidad en ese sentido. Bien, la evolución es esa. Hoy, cuatro casos activos menos, un pasito pequeño, muy pequeño, pero bueno, un pasito. En espera, en espera, hoy han dado un pasito un poquito más grande que el de Arcos y, de hecho, ya adelantamos que podría ser así en breve. Tiene 28 casos activos espera hoy, que son seis absolutos menos que en la jornada de ayer y eso, pues, supone que tiene una tasa de 723,7. Ha estado estos días rondando ahí al 900, 900, 900 para arriba, acercándose a los 1.000, con lo cual, bueno, pues, ya irse a una tasa de 723, pues, está mucho mejor. Y sobre todo, que de los 28 casos activos, nueve son de esta semana, 19 de la anterior. Eso quiere decir que, bueno, en breve, en una semana o algo así, pues, esta tasa se podría ir todavía más hacia abajo. Vamos a verlo. Bien, ahora, el pueblo que más nos preocupa en la sierra por su crecimiento, que está creciendo una barbaridad, es Algar. Bien, Algar hace una semana y muy poquito tenía tasa cero, tasa cero. No sabemos qué habrá pasado, pero la tasa ahora mismo es de 1.610,6. No tenemos la causa que pudiera haber motivado de este crecimiento. Normalmente, casi nunca se aclaran ni los expertos en epidemias, ¿no? Sí, sí puede haber una causa. Pero lo que sí que tenemos es que tiene 23 casos activos, 5 más que ayer todavía. O sea, sigue creciendo. Algar no está parando. De esos 23 casos, 16 en los últimos 7 días, 7 en los anteriores, la tendencia parece que va al alza. De los tres municipios que os he hablado, es el que tiene una clara tendencia más al alza. Así que tendremos que ver qué ha pasado, qué pasa o qué va a pasar en los próximos días. Tasa de 1.610,6 es la situación ahora mismo de Algar. Bueno, pues la subida de Algar justifica al final que haya una subida, que no haya habido una bajada más importante en la sierra y que hoy, a pesar de que se han notificado 31 casos nuevos de la jornada de hoy a la de ayer, ya tenemos 9.917 casos en la sierra desde el inicio de la pandemia, a pesar de que, bueno, la subida no ha sido tan grande, pues solo se ha rebajado en una persona lo que tenemos de casos activos. Tenemos 252 casos activos en la sierra, 252. Es decir, una tasa de 218, lo que supone un caso activo menos que ayer y en términos de tasa 0.9 puntos menos de tasa de ayer. 0.9 puntos menos. No decimos que esté en la causa, pero cuidado con las celebraciones familiares. Cuidado. Cuidado. No sabemos si está en la causa o no, pero cuidado, que esto parece que es de las cosas que se puede estar yendo de manos en este mes, sobre todo, teniendo en cuenta que, bueno, que estamos en una fase final, que hay que aguantar un poquito, mucho no, pero un poquito, que hay que empezar a tomar vida, pero con mucho cuidado, con mucho cuidado. Y digo esto, bueno, porque la vacunación sigue avanzando. Ya os lo decía al inicio del programa, hace unos minutos, que la vacunación sigue avanzando y eso, pues, va mejorando los datos, va mejorando las situaciones que se dan en ciertos sectores de población, que empiezan a ser menos complicadas, pero, bueno, todavía no está del todo extendida. De hecho, hoy por fin podemos y pasamos del 20% del total de la población que ha recibido ya la pauta completa, el 20,4% y nos referimos a nivel estatal, casi 9,7 millones de personas, 9.680.000 más o menos, y tenemos el 38,8% de la población que ya ha recibido al menos una dosis, algo más de 18,4 millones. O sea que cada vez somos menos los que estamos esperando, pues, esa primera dosis. Esto sigue avanzando por edades y demás. O sea que, igual toca un poquito de paciencia que ya mismo podemos ver la luz al final del túnel del todo, parece, a ver, ojalá. En Andalucía el porcentaje sube al 45,9% si nos referimos al porcentaje de personas que han recibido al menos una dosis, ¿vale? Al menos una dosis. O sea, esto, de alguna forma, pues, sigue avanzando. Y luego, si tenemos en cuenta el número de dosis entregadas a las administraciones y el número de dosis que ya se han puesto, pues, todavía las administraciones autonómicas tienen dos millones y medio de vacunas para poner que se están poniendo ya, porque el último dato oficial que tenemos es del día uno y hoy estamos a día tres. O sea, ayer se pusieron vacunas que todavía no están contabilizadas, pero sí están puestas. Y hoy se están poniendo vacunas que todavía no están contabilizadas, pero que están puestas a esta hora. O sea que, en los próximos días, pues, seguiremos avanzando en el tema de las vacunas. Bueno, esa es la situación. Os la tenemos que contar, os la hemos contado y vamos a seguir. A ver si mañana os podemos organizar, bueno, mañana os podemos contar, iba a decir organizar, ojalá estuviera en nuestras manos organizar algo con respecto a esto, contar que los datos son mejores y nos despedimos la semana pensando en que al inicio de la próxima todavía vamos a estar mejor. A ver, ojalá, ojalá. La situación es esa. 252 casos activos en la sierra, 218 de tasa por cada 100.000 habitantes. Esos son los datos COVID que de momento tenemos. O sea que vamos a seguir. Nos vamos a ir hasta Villamartín. Bueno, más que irnos hasta Villamartín, os voy a mostrar imágenes de allí, pero con la intención de contaros cómo sigue avanzando el Chess Sierra de Cádiz. Un concurso que ya saben que este año se busca los mejores cocineros de la comarca de la sierra, también los mejores camareros de la comarca de la sierra, pero todo ello teniendo en cuenta este año a un producto típico de la zona que se quiere promocionar como es el Cordero, como es el Cordero. Con todo, pues el proceso sigue adelante, pronto tendremos la final de este concurso que podrán ver de manera íntegra aquí en Canal Sierra de Cádiz. Os podemos contar pues cómo está esa situación. Bien, ya están viendo esas imágenes del Chess Sierra de Cádiz, como os decía. Bueno, pues la noticia, que es para lo que os iba a contar, la noticia es que ya conocemos quienes han pasado de ronda en este concurso, ya conocemos quienes son los finalistas de esta cuarta edición, que ya digo que se podrá ver en Canal Sierra de Cádiz de manera íntegra a la final. Bien, ¿quiénes son los finalistas? Bueno, pues es la modalidad de camareros, que es nueva este año, Fernando García de Gastrobar El Retablo, Manuel Jesús Ramírez de Avenida 34, ambos de Arcos, me refiero a los bares, Miguel Ángel Rosado del Laurel en Ubrique, Nicolás Barrera del restaurante Alma de Villamartín. Y en cuanto a cocineros, pues tenemos exactamente a ocho cocineros aquí. O ahora mismo tengo una tertulia en la televisión, que no sé si se han dado cuenta de que estamos haciendo un directo, lo digo por las voces. Y permítanme que lo diga, porque así les tiro de las orejas también. No sé si se han dado cuenta de que estamos en un directo los compañeros. Bueno, cosas que yo no debería contar, pero que tampoco se deberían de dar. Bien, los finalistas en cuanto a cocina y los platos. Carmen Tamayo, con tres aperitivos, caldo de puchero de cordero, carrillada de cordero con salsa de almendras y yogur, y bombón de hígado de cordero, que viene del restaurante El Carmen de Prado del Rey. Fernando Naranjo, con un brioche de cordero, desde Villamartín, con el catering Alpresa. Manuel Pavón, que ha presentado un cordero de ajo y romero, y Alcaparras, y llega desde el restaurante Alma, en Villamartín. Oliva Moreno, que ha presentado una caldereta de cordero, y llega desde el Cortijo, en Algodonales. Antonio Naranjo, que presenta un cordero con calabaza, olivas y habas. Es del restaurante Rumores de Grazalema. Paco Medina, albóndigas de paletillas de cordero, y llega desde la bodeguita Mi Pueblo, en Olvera. Marcos López, ha presentado un jarrete de cordero graseado, y llega desde Casa Pengue, en Bornos. Y por último, el último finalista es Diego Medina, que ha presentado un cuello y rabito de cordero guisado, a baja temperatura, acompañado de queso de cabra payoya. Y llega desde el Catering DM, Catering DM de Diego Medina. Esos son los finalistas para ese chef Sierra de Cádiz, que ya digo, podrán ver aquí, en Canal Sierra de Cádiz, pues, en concreto, en los próximos días, ya iremos dando detalles de esa final, de cómo se podrá ver a través de, tanto Canal Sierra de Cádiz, como de redes sociales, bueno, o sea, de este canal, pero que lo podrán ver, tanto en nuestra emisión diaria de la televisión, en directo, como a través de redes, en directo también. Bien, continuamos, y vamos a irnos al apartado, el panorama político local en Arcos de la Frontera. Ayer se produjo una visita, de la visita del delegado provincial de Educación, y hoy el portavoz de Ciudadanos en la localidad, Juan Antonio Sánchez, pues, ha querido valorar esa visita y lo que supone de mejora de los estudios que se ofrecen en Arcos como formación profesional. Vamos a escuchar a Juan Antonio Sánchez, José Antonio Sánchez, hablar de... Juan Antonio Sánchez, creo que recordar. Es que a veces se me bailan los nombres. Sí, es que antes me había dicho el compañero José Antonio y yo estaba recordando que era Juan Antonio. Juan Antonio Sánchez, de Ciudadanos, hablando de esa visita. Muy buenas, pues bien, me gustaría aprovechar en esta ocasión, pues, para felicitar, agradecer la visita que ha tenido lugar esta mañana en Arcos de la Frontera por parte del delegado territorial de Educación, Miguel Andrés. Yo entendemos, desde este grupo, que esto es una visita muy importante, ya que, bueno, se viene a poner quizás de manifiesto la preocupación de la delegación de Educación, delegación, que me gustaría recordar, está dirigida por Ciudadanos, precisamente porque este grado superior de cocina, pues, sería una realidad en cuanto antes en Arcos de la Frontera. Como ya sabéis, pues, la actualidad, pues, lo que son las instalaciones para poner en marcha esta oferta educativa, ya están preparadas, pero parece ser que aún lo que queda es precisamente la dotación de la maquinaria necesaria para poder prestar este tipo de formación. Nuestro delegado, Miguel Andrés, pues, ha estado aquí esta mañana y ha puesto claramente de manifiesto su interés y su compromiso porque esta oferta educativa, como he dicho, sea una realidad para el año 2021-2022 y, por supuesto, desde este grupo, pues, se lo agradecemos enormemente. Y, además, porque entendemos que la puesta en marcha de esta oferta tiene un doble beneficio para nuestro pueblo. Por un lado, evidentemente, y es lógico, que el aumento de una oferta formativa es un privilegio y algo muy importante para cualquier pueblo, para cualquier ciudad y, además, también una oferta de estas características, porque, precisamente, la visita de esta mañana, pues, hemos tenido el gran placer de poder escuchar de que parece ser que los alumnos que cursan esta formación o llevan a cabo esta formación, pues, tienen una rápida salida laboral. Esto, evidentemente, es una gran noticia para un pueblo como es de Arcos de la Frontera, tan castigado por el paro. Pero es que, además, entendemos que esta oferta formativa, pues, está muy ligada no solamente al presente, sino también a lo que tiene que ser el futuro de Arcos de la Frontera. Y lo está porque, bueno, yo creo que a nadie se nos escapa que el hecho de que en Arcos de la Frontera, pues, se formen a grandes cocineros, no solamente también a grandes cocineros, sino también, esperemos que, evidentemente, a grandes camareros, pues, tiene una especial incidencia sobre el turismo. Todos somos conscientes de la importancia que tiene el turismo, a nivel económico, en nuestro municipio. ¿Y por qué lo decimos? Porque esto, pues, va a permitir una cosa que siempre hemos defendido muchísimo desde este grupo, que es precisamente la de ampliar y diversificar la oferta turística. El turismo gastronómico, pues, es una modalidad que está en auque, es una modalidad que atrae a un turista de un poder adquisitivo medio harto, pero que es un turista que, evidentemente, viene a apreciar, no solamente la buena comida, sino también el buen servicio. La buena comida, el buen servicio, es algo que, bueno, con esta formación que se ofrece en este ciclo, gracias a nuestro instituto, el Instituto de Alminares, pues, es algo que ya está haciendo una realidad en nuestro pueblo y seguramente en un futuro, pues, se potenciará aún más. Bueno, y en este, ya para terminar, pues, y relacionado con este tema, desde este grupo, pues, quisiéramos también dar la enhorabuena a Diego Medina, que hemos leído esta mañana muy placenteramente, que, bueno, ha conseguido pasar a la final de este concurso, como es el CHES, Sierra de Cádiz, que se está celebrando en estos momentos en nuestra sierra. Muchas gracias, nada más. Bueno, pues, comentaba ahí el portavoz de Ciudadanos esas mejoras, después vamos a escuchar el resto de la rueda de prensa en la que Ciudadanos hablaba de la política municipal en Arcos, esa rueda de prensa semanal, también tendremos al Partido Popular haciendo esa valoración de la gestión semanal del equipo de gobierno. Este fin de semana teníamos previsto, en principio, la llegada de lluvias para mañana viernes, y yo quiero ver cómo evoluciona eso, si finalmente va a haber o no va a haber precipitaciones en la jornada del viernes y del sábado, y cómo se está presentando el tiempo en los municipios de la sierra, a ver si esto ha cambiado un poco o no. Si les parece, pues podemos irnos hasta algunos de esos municipios a ver cómo están ahora mismo. ¿En Ubrique? Pues en Ubrique ahora mismo, en este jueves, a las 12.23 de la mañana, no da la sensación de que vaya a llover, evidentemente. No, es que tampoco hay probabilidades de lluvia hoy. Hablamos de 14 grados de mínima, 27 de máxima, en cuanto a temperaturas para Ubrique en esta jornada. Mañana serán similares, entre 15 y 28, y a partir de la mañana y en la tarde es cuando se podría dar la probabilidad de precipitación de la que hablábamos. En concreto, en torno al 55% de probabilidades de lluvia llega mañana como máximo, como máximo. Pero el sábado ahora parece que disminuye un poco la probabilidad del viernes, que allá estábamos en torno a 75, 80, pero el sábado sube un poco la probabilidad de precipitación. El sábado esa probabilidad en Ubrique se podría ir al 65%, es decir, 55% hasta 55% para el viernes, hasta 65% para el sábado. Temperaturas máximas hoy de 27 grados, mañana de 28, el sábado de 26, y ya el domingo vendrían las temperaturas más altas llegando a 31 grados, y eso sí, el sol luciendo. Para el miércoles que viene se habla ya de 34 grados de máxima en Ubrique, y no es precisamente Ubrique de los pueblos que suelen registrar las temperaturas más altas en la comarca de la sierra. Me voy hasta otro municipio donde vemos qué tal se presenta en este momento el tiempo, en concreto en Grazadema, donde las temperaturas van entre los 13 grados de mínima y los 26 de máxima. Hoy será igual mañana, las máximas bajarán a 23 el sábado y subirán a 29 el domingo, para llegar el miércoles próximo a los 33 grados. La inestabilidad de estos días en cuanto a probabilidad de precipitación, hablan de que el viernes hasta un 60% de probabilidad de lluvia, en Grazadema hasta un 75 el sábado. Habrá que ver cómo evoluciona, mañana os contaremos cómo evoluciona eso. No tengo ahora mismo imágenes en directo de aquí, pero os voy a decir las temperaturas de Arcos, que suele ser el sitio con mayores temperaturas en la sierra, y entonces iba a estar yo pendiente de qué pasaba ese miércoles. Cabe decir que el viernes hay muy poca probabilidad de precipitación en Arcos, hablamos del 30% de probabilidad de lluvia, el sábado el 55, y las temperaturas en Arcos van a ir hasta los 37 grados el próximo miércoles. Es que viendo las temperaturas de estos municipios digo, uy, pues en Arcos va a pegar fuerte. Pues hasta los 37 grados el próximo miércoles 9. Ahí están las temperaturas. Bien, hacemos pausa para la publicidad y a la vuelta continuamos hablando de la sierra, de toda la actualidad de la comarca, hoy en una edición más cortita, y tiene su explicación, y es que esta noche a las 10 de la noche estrenamos el documental 15 años de especialistas ya en Ubrique. Será el momento de conocer las imágenes de ese balance que hemos realizado aquí en colaboración con el Observatorio Ubrique por Especialistas ya, y nuestro médico de cabecera Antonio Rodríguez Carrión, pero evidentemente imágenes de ellos que nosotros simplemente hemos ayudado a darle un poco de forma. Se estrenará esta noche aquí, como digo, en Canal Sierra de Cádiz, y hoy pues este programa le hace un hueco para que en la noche ese programa llegue a su tiempo. Así que hoy vamos en una edición más cortita, pero bueno, contaremos todo lo que está sucediendo en la comarca. A la vuelta de la publicidad, hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.